Música Otra vez tú te vas y yo me quedo Otra vez ya no me gustó este enredo Otra vez que me dejas en suspenso Otra vez que te largas en silencio Ya me enfadé Y al volver me inventas miles de cuentos Si quieres perder conmigo yo te entiendo Pero no des tantas vueltas como insecto Si no quieres más conmigo yo te entiendo Pero ten valor Y deja este juego Música Pero ya me cansé Música A que juegues tú el perro y yo tu hueso Música Solo quiero ver Música Ni en pintura ni en persona tú estás muerta Música Solo quiero saber Música Música Y que afirmes que aquí no estarás de vuelta Música Porque te impactarás Música De lo buena y rica que está mi sorpresa Música Y agárrese pinche vieja porque siento Música Música Y al volver me inventas miles de cuentos Música Si quieres perder conmigo yo te entiendo Música Pero no des tantas vueltas como insecto Música Te repito si no quieres yo te entiendo Música Pero ten valor Música Y deja este juego Música Pero ya me cansé Música A que juegues tú el perro y yo tu hueso Música La meta ya me cansé Música Déjame si es que en verdad no te intereso Música Ya me divertiré Música Así como tú lo has hecho todo el tiempo Música Ya no te quiero ver Música Música Ni en pintura ni en persona ya estás muerta Música Solo quiero saber Música Música Y que afirmes que aquí no andaras de vuelta Música Porque te impactaras Música De lo buena y rica que esta mi sorpresa Música 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 Música